Hace un día maravilloso para que este hombre me dijera de salir en bici. Para mí es la última salida del año, me hace ilusión. Y a mí tú sabes que este clima me pone pitocillo. Tú eres un poco triste. En el tema climatológico eres un poco triste, Santiago. Londinense. Tú eres más de secano, más de 40 grados a la sombra. Correcto. Pero es que ahí no se puede vivir. Se puede, se puede. Tú aquí te vas fresquito, te abriga bien y vas disfrutando. No te puede dar calor porque estás rodeado de fresquito y medalla. Y al sitio en el que vamos, te digo yo que no se vea más de 8 metros. Tú llevas la internita detrás de... Sí, hombre, esto es una cosa muy seria. Bueno, el muchacho que ha retomado el deporte, después de tanta presión que le hemos hecho, ha retomado el deporte. Sí, sí, sí. En este caso las bicicletas de carretera. Y me estás llevando... Lo primero que ha hecho ha sido hacerme madrugar. ¿Y lo segundo que me va a llevar a dónde nos vamos? A Palomares, digo, a Aznarcaza. Zona Aznarcaza. Zona de los Pinares. ¿Entre los Pinos? Ahí va. Qué bonito, qué romántico. Amanecer entre los Pinares, en Doñana. Eso es precioso. A ver, eso no me ha hecho a mí nadie. Pues fíjate tú. Y lo hago yo después de tres años, casi cinco de la bici, desde que me la robara Guasmar. Duras declaraciones. Bueno, vamos a ver cómo se da la cosa. A la que pasa. Sincronización Andrea Oroz. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Santi, cómo vais? Yo creo que va bien. Un poquito caído. Vamos a hacer unos 32 km hoy. Para mí no es tan mal. No es mala manera de acabar el año. maravillosa maravillosa además tienes cuerpo de ciclista claro el cuerpo la estética de ciclista la tengo a lo que me falta ya es las piernas del ciclista bueno poquito a poco lo importante es salir la foto bien correcto ya después la gente no sabe a qué velocidad va a rodar por eso tú no te preocupes ahí sigue santiago con sus intentonas de escapada ove bueno que no es tan malo yo te he visto muy bien y eso es la siguiente lesión el tema de hidratarse santi suelo beber pero en seguida corta no tampoco suelo beber mucho no se puede estar subiendo a platos y bebiendo a la vez no se puede estar subiendo yo te he visto muy bien no está bien está bañado la rodilla está bañada la rodilla está bañada